Si tú vas negrita a la cumbiamba Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito, fíjate mija Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, sigue bailando Cuidadito, sigue bailando Cuidadito, sigue bailando Y le voy el sabor Allá para toda la gente bailadora Goza, goza, goza Jejejeje Jejejeje Si tú vas negrita a la cumbiamba 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 Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito, píjate mija Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, pon la bebida Cuidadito, sigue bailando Cuidadito, sigue bailando Cuidadito, sigue bailando Y seguimos con todo el jícamo maestro Es motivo Cuidadito, sigue bailando